Tropas de la 5ª Brigada, en coordinación con la Policía Nacional, gracias a información suministrada, lograron en las últimas horas la ubicación de un depósito ilegal con explosivos y municiones en el corregimiento La Llana, jurisdicción del municipio de San Alberto Cesar. Dentro del material, los soldados del Batallón de Infantería número 14, Capitán Antonio Ricaurte, encontraron granadas IM-26, un recipiente plástico con aproximadamente 15 kilogramos de explosivo artesanal, dos detonadores eléctricos y más de 1.200 cartuchos de diferentes calibres. En el marco del Plan de Operaciones Ayacucho, tropas de la 5ª Brigada Batallón Ricaurte, en el municipio de San Alberto Cesar, ubican tras labores de inteligencia un depósito ilegal con explosivos, municiones y material de guerra, el cual iba a ser utilizado dentro de las acciones que se pretenden desarrollar por parte del Clan del Golfo en el sur de Bolívar. Dentro de este material, es de destacar que son más de 15 kilos de explosivos, más de 1.200 municiones de diferentes calibres y granadas de mano IM-26. Dentro de esta acción desarrollada por las tropas de la 5ª Brigada, en conjunto con la Policía Nacional, la Filadiscalía General de la Nación, demostramos el compromiso y el marco de la acción unificada por el cual estamos brindando las condiciones de seguridad y tranquilidad para el pueblo colombiano en esta región. Se conoció que este material pretendía ser entregado a estructuras del Grupo Armado Organizado Clan del Golfo que delinquen al sur del departamento de Bolívar.